Curvas imposibles, paredes de hielo, precipicios mortales... Estas son las 10 carreteras más peligrosas del mundo. ¿Tienes vértigo a las alturas? Pues si pasas por Nepal, no te recomendamos esta carretera. En esta rocosa ruta, un paso a un falso puede costarte no solo un amago de infarto, también puede hacerte caer por un enorme acantilado. Aunque parezca ideal dar un paseo por China, sus 10 kilómetros de curvas dignas de un parque temático no te dejarán disfrutar del paisaje. En definitiva, no apto para estómagos sensibles. Aunque sus paredes de hielo corren el riesgo de derrumbarse en cualquier momento, varios viandantes japoneses aprovechan para hacer turismo en esta carretera. ¿Están locos? No, simplemente esperan hasta la primavera. Carretera del Atlántico Su espeluznante pendiente hace de este camino uno de los más peligrosos de Noruega. Y teniendo en cuenta que está construido en pleno océano Atlántico y a pocos metros sobre el nivel del mar, en fin, igual te sale gratis lavar el coche. La carretera de los huesos Esta ruta siberiana fue construida por miles de presos de Stalin. Cuando uno de ellos moría, se continuaba asfaltando sobre sus huesos. También hay quien le llama cementerio de automóviles, ya que es tan inhóspita que muchos viajeros acababan abandonando allí sus coches a mitad de camino. Troll Stiegen Una carretera de montaña que se traduce como el camino del troll no augura nada bueno. Por si no fuera suficiente con su pendiente y su estrechura, atrévete a circular por sus 11 curvas en forma de horquilla. Paso del Goist Si conduces por este paso francés cuando sube la marea, lo más probable es que te sientas una especie de Moisés cruzando el Mar Rojo. Aunque es perfectamente transitable durante la baja mar, ¡cuidado con sus dos inundaciones diarias! Túnel de Gouliang 5 metros de altura, 4 de ancho y 1,2 kilómetros de largo. Un túnel digno de pasar el nivel de un videojuego. Aunque ha conseguido conectar la aldea de Gouliang con el resto de China, es una de las rutas más mortales del país. James Dalton en Alaska No parece muy peligrosa, ¿verdad? Además es una línea recta. Pues en caso de que tengas algún accidente por culpa de su resbaladizo asfalto, reza para que aparezca algún coche. Porque a tu alrededor lo único que verás será desolación y nieve. Mucha nieve. Y bueno, mucha desolación. Carretera de la Muerte Un nombre encantador, ¿no? Se lo ha ganado a pulso. La carretera de las Yungas se cobra la vida de unas 100 personas al año. La verdad es que para atravesar estos Alpes bolivianos hay que tener valor. O muy poquito sentido común. Así que ya sabes, la próxima vez que te quejes de que pasas mucho tiempo en el coche, piensa que al menos no tienes que atravesar la carretera de la muerte para ir a trabajar.